se acordará mío yo se lo juro por dios se lo juro por dios que lo hago retirar acá yo se lo juro por dios mi teniente mi teniente no importa yo lo hago respirar se lo juro por dios no importa se lo juro por dios no importa que lo voy a retirar en 5 horas lo voy a retirar en 5 horas un pendejo borracho no importa está borracho subieron menores de acá escriba todo lo que te voy a decir subieron menores de acá subieron menores de acá está grabando está grabando ellos están en toda la autoridad secretario de planación en esta está grabando pues voy a salir de acá ya vea ya vea ya vea ya vea ya vea ¿sí? ni consolidar no sí ya vea ¿por qué por qué para